¡Ay, ay, ay! Esta noche, esta noche en vivo Bande Recordo y Patrick Shannon y su batalla de San Patricio En el día de hoy con un fuego, poniendo lenya Con una fría, una chela Con la música de Vicente Fernández Ya yo puedo gastar mi noche entera Ahí, se queda Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Que viva México y su gente Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Alexa López y el día de hoy los saludo desde Queens, New York Oigan, este frío no quiere mejorar La vaina está complicada Les cuento que el día de hoy voy a tener la oportunidad de reunirme con Patrick Shannon Ustedes ya lo conocen El irlandés con corazón más mexicano Entonces también voy a tener la oportunidad de reunirme acá con él En esta emisora que lleva por nombre ABZ Radio La Poderosa de Nueva York Así que va a ser mi primera vez viendo cómo es que es todo este cuento de la emisora Que se hacen Y por supuesto que es una emisora mexicana Así que también voy a tener la oportunidad de conocer un poquito de la historia de Tony Que es el encargado acá de la emisora Y bueno, pues hagámosle a ver qué nos encontramos Acompáñenme ¡Pásele! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Saludos! ¿Cómo estás? Un gustazo Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¡Alerta! ¡Y tú estás calientito! ¿Verdad que sí? ¿Qué tal? ¡Saludos! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios Aquí que nos costó un poquito encontrar el parque Por ahí vimos a Patrick en las mismas Sí, pero sí Pero bueno Pasen adentro, pasen bienvenidos Bienvenidos están en aquí Están este... Gracias, muchas gracias Pasen hasta adentro, pásenle, pásenle aquí Todo está bien aislado Aquí, aquí este... Bienvenidos a todos los que nos visitan aquí ¡Ay, qué bonito! Un placer Nos sentimos a todo hogar cuando nos visita alguien ¡Qué chévere, qué chévere! Me gusta todo esto, es para aislar el sonido, me imagino, ¿verdad? Sí, eso es un... Bueno, para el sonido a veces, para que no sobre... Como que le apague un poquito el sonido ¡Guau! Pero aquí tú tienes de todo Aquí estás bien equipado Aquí estamos, sí Y ahí están las agüitas Después se convierten en unas agüitas amargas ¡Ay! ¿Para el frío que estás viendo? Para el frío, es cierto, ¿no? Está un poquitico frío, es cierto, sí Sí, sí Ay, bueno, pues gracias Gracias por recibirnos acá en tu espacio Está muy bonito No, no, a ustedes muchísimas gracias por la visita, de verdad Yo ya estoy por aquí adentro Y ya me siento, mejor dicho Con todas las de la ley Acá ya estamos aquí adentro, alistándonos Vean ustedes aquí nuestras cámaras Así que, ¿cómo la ven? No, a mí bien No, la primera vez que Pepe Garza le dice No creo No creo No creo No creo No creo Tú eres un cuero de Jalisco Y aquí ya nos encontramos en el estudio de la radio ABZ La Poderosa de New York Y aquí estamos con el compa Tony Así que yo dije, ¡ay, qué chévere! Aquí gracias a la invitación que él me hizo y en la compañía de Patrick Pues ahora vamos a echar aquí chisme un ratico Y que bueno, pues Tony nos cuente un poquito acerca de cómo ha sido esta experiencia de tener una emisora, una radio Y bueno, pues empezar por lo básico Cuéntanos de qué parte de México eres ¿Qué tal? Saludos, este, nuestra amiga Alexa De verdad, un placer, este, de, de estar aquí Y gracias por, este, pues, por acompañar a nuestra amigazo Patrick Entonces, este, sí, mire, pues, este, nosotros somos, este, de México Este, de allá del estado de Morelos, México Entonces, este, en este proyecto no tiene mucho Lo empezamos hace aproximadamente como unos siete meses Ay, qué bueno, qué chévere Y bueno, cuéntame de dónde surgió el nombre, A, B, Z Bueno, A, B, Z ¿Qué significa? Sí, A, B, Z, mire, este Por ejemplo, mi nombre verdadero es Antonio Bravo Olivares Entonces le puse A, de Antonio B, Bravo Olivares El final de la... Olivares con Z Ah, ya sé Entonces, A, B, Z Oh, interesante, porque a uno también le da la idea un poquito de que es del A, B hasta la Z O sea, aquí hay de todo Como todo el... Como que te ha colocado todo el abecedario Sí, eso también uno creería que podría ser esa la idea Sí, es verdad Y bueno, cuéntame cómo surgió esta idea de que un mexicano tenga una emisora de música mexicana Exactamente, bueno, realmente aquí en esta emisora ponemos, este, de todos los... Primeramente que, este, de todos los géneros, de toda la música Ah, sí, pero primordialmente mexicana Primordialmente mexicana, sí Pero, este, tanto como tenemos la radio las 24 horas y programamos música que suene desde merengue, bachata Y de todo lo que, lo que, pues el mundo entero quiere escuchar Sí Y también, este, lo mismo, invitamos agrupaciones no solo mexicanos, sino desde todos los, de todos los países Que tienen las puertas abiertas aquí Y este proyecto surgió realmente como todos sabemos lo que pasó por la pandemia Entonces estábamos, me parece que un poco aburridones en la casa, ¿no? Y estaba un, en un radio pequeñito, así chiquitico Y por ahí voy a, próximamente, eh, en aniversario de la radio voy a subir eso Que, que está muy chistoso Estaba así, estaba tocando Y yo de, de, de loco ahí dije, nos vamos con ese tema y así Y cuando lo escuché dije, se escucha como una emisora Como que, y que lo subo a las redes sociales Y mis amigos y todo decían, oh, tienes una emisora Y dije, pues sí, pero no es cierto Ahora que ustedes lo dicen, claro que sí tengo una emisora Sí, entonces eso surgió así Y estaba también ahí una muchacha conmigo, una amiga Le digo, vamos a, a intercambiar como si tú fueras una locutora y yo un locutor Y a ella le da un poquito de pena Y digo, yo te voy a preguntar algo y tú me contestas Y hablamos ahí algo, eran como a las dos de la tarde Y provecho, para todos los que están en este momento, es la hora de la noche Y ella me contestó y lo subimos Entonces como que rimó lo que hablamos Y ahí empezó, como que me, me creció eso Dije, ay, ¿qué tal si no? Pero más que nada, este es, antes de eso, este Alex Yo había hecho esto hace años, no por mucho tiempo Es como que me quedó esa espinita ahí Y hoy se prestó la oportunidad Será por la facilidad de las redes sociales hoy en día y todo eso Cómo poder hacer eso Y bueno, estamos en este proyecto, gracias a Dios Y tienes ahí como que un historial de cantar O por qué te vi ahí como cantando con Patrick ¿Hay alguna afinidad también ahí en la cantadita? Sí, mire, mucha gente, este, no sabe Por ejemplo, nuestro amigo Miguel, sí, nos conocía de algunos ayeres también Este, sí, nosotros también nos dedicamos a la música También tenemos por ahí un grupillo por ahí Este, también, este, nos dedicamos a la cantar un poquito Más casi tocar que cantar Pero sí, pues, nos tiramos una segundita voz por ahí Y, entonces, mucha gente cuando incluso los invitamos aquí Muchos nos conocen, muchos compatriotas músicos Como estamos en el medio Nos conocen y por eso, como que esta programación También, pues, nos siguen mucho Porque ya nos conocen que seamos del medio Y, entonces, nos, como vamos a visitar el compactón Y llevábamos la guitarra y la tú y vamos para allá, pues Entonces, sí, un poquitito Como que también estamos en ese medio Y, este, por eso es que Como que se nos prendió el foco De invitar artistas en cabina Ah, pues, qué chévere ¿Y cuánto llevas viviendo acá en Estados Unidos? En Estados Unidos yo ya llevo Uy, yo creo que ya tengo Como la mitad de mi vida, yo creo Tengo 20, es decir, tengo 10 Sí, ya tengo que ir ya unos años Ya como 20 o más de 20 por ahí Santísimo O sea, que ya te defiendes en el inglés Fíjese que eso está lo más chistoso Que tengo más tiempo aquí, mucho tiempo Otros que llegan, amigos o familiares Que llegan dos años y hablan inglés Yo tengo más tiempo Y, realmente, pues, si se puede decir Que me defiendo un poquitico ahí Es que es difícil, siempre es duro Exacto Y, además de la lucha Yo siempre he hecho ese mismo enfoque Justamente aquí en el canal Y es demostrar, justamente, ese emprendimiento De los mexicanos en este país De los que emprenden De los que son músicos De los que aquí, en tu caso Tienes una emisora También he entrevistado a gente Que tiene sus restaurantes Claro Y es justamente resaltar eso Es quitar ese estereotipo Que se tiene de los mexicanos Hacia lo negativo Porque, lastimosamente, ya sabemos Que han habido algunos gobernantes Que le dan como esa connotación negativa Sí, cierto, sí Y cambiar como que esa visión De que, oigan, no, aquí estamos Primero porque les corresponde la tierra Claro, sí, es verdad Y, segundo, para que vean Que también están haciendo cosas buenas Cosas positivas Claro Y no solamente lo malo Exactamente Como lo dicen Sí, es cierto Tienen mucha razón, es verdad Pero sí, no estamos aquí en este Como decimos nosotros En este ambiente En este rollo Y, pues, este Y vamos por ahí Se trabaja y se goza Se trabaja y se goza, sí De eso no queda en la menor duda Eso no cabe en la menor duda Porque qué chévere Uno aquí estar compartiendo Sí Con tantas personas Mira, por ejemplo En tu caso, la emisora Que te ha dado la posibilidad De conocer muchas personas Sí, es verdad Y en mi caso, el canal Que mira, aquí estamos Uno se conecta aquí Se conecta allá Claro Y, pues, es algo muy interesante Muy chévere Sí, es verdad Y yo esto Cuando lo empecé a hacer Este E investigué todo como era No es tampoco Yo pensé que era muy fácil Como Pues yo vi unos tutoriales Perdón Y, pues Pero realmente Cuando ya dije No, pues, quiero hacer esto Un poquito No es como Yo me imaginaba, ¿verdad? Pero después dije Bueno, ya que Lo logré esto Gracias a Dios Voy a empezar a usarlo A mi manera, ¿verdad? Yo como músico Y, pues, dije Pues, me gusta Pues Por ejemplo Aquí Me han visitado También locutores Y locutoras Y, pues, este Tienen ya muchos años Ellos en locución Pero no hacen Lo que yo Entonces dije Bueno Y me dicen ¿Cómo se te prendió? Será porque soy músico? Entonces yo quiero Tener músicos aquí Será por eso Y otra muchacha Que también dicen No, pues, yo soy locutora Por seis años Pero ahí no meten grupos Le digo Pues yo creo que Será lo mío Se presta Porque como yo Ando siempre En la música Entonces necesito Como que eso Que tenga Y que hay músicos aquí Y será por eso Y que lo chévere Es que tú puedes manejar Tus tiempos Tú puedes manejar Tus entrevistas No estás Como que sujeto A lo que te diga De pronto Cuando uno es locutor Y trabaja para alguien En una radio Tienes que depender De los tiempos Y lo que ellos te digan Y hazlo aquí Corta rápido El anuncio aquí No, eso justamente También es lo que me gusta De YouTube De que uno tiene La libertad De decir Yo quiero hacer un video De una hora Pero un video de una hora Hasta dos, tres No, es como la televisión Que te presión Listo, tres, dos, uno Corten Hablas rápido Lea Esto es que aquí No, justamente Las redes sociales Nos han permitido Expresarnos Son muy buenas Sabiéndolos usar Son a todo dar Sí, cierto Hoy día Definitivamente Todo está en las redes sociales Sí, fíjate que sí, cierto Es muy cierto Y no, sí Aquí Bueno, las pasamos así Chévere Ahí este Yo siempre he dicho Que aquí Pues es bienvenido a todo Incluso aquí Nos han visitado también gente Que no hablan español Yo no los entiendo Pero siempre tengo alguien Que me va Haciendo la traducción Y pues Sí Entonces este Yo soy muy amigable Con todo el mundo Me siento que soy De todos los países Porque con toda la raza De Pues trato de A pesar de que Primeramente Que pues me gusta ser muy Como que me gusta Ser muy sociable Sí, muy sociable Muy sociable Y este Y como que Tenemos esa química Y la gente también se presta Entonces pues Estamos ahí Qué chévere Primeramente Él entró la guagua otra vez Y perdóname El autobús Y él me dijo Y él me dijo No, no, no Tú no cantas así Porque tú no hablas así Es un trunco del estudio Ven y verme Cantar hasta viernes Y como hoy en día Pues este Aunque el que no es cantante Está cantando ¿Por qué? Porque a través de la computadora Pues le ponen un efecto Le ponen una afinación Y sale artista Pero realmente Cuando te diste cuenta Cuando lo viste cantar Por primera vez en vivo Que tú pensaste Oye, si es este canijo Que anda en el volante Y canta machín, ¿no? No, no, sí Cuando yo lo escuché cantar Que le dije Cabrón O sea, yo decía Cabrón Canta Canta chino Ok Y le dije ¿Sabes que te puedes Aprender unas canciones En mariachi? Y me dice Sí, ok Y fuimos a un restaurante Y le dije A cantar Y así poco a poquito Lo llevo a unos eventos Gratis primero Claro, claro Y después Oye Pero él sabe mucho Sobre la música también Si no fuera por lo que sabe Él Igual quizás yo no Pueda podido Traerlo a Ok Que vaya Tengo mucho talento Cosas así No, o sea Claro, si no Agradecido por eso Y mire Yo tenía que decir Victor Una mujer me dijo Que yo canta chingón Eso mal Y he's like No, es bueno Es bien Está bien Es bueno Y hay chingón Claro, claro I was like Chingón Y he's like No, chingón Y Mira, Victor Esa palabra güey No, güey Porque ese tipo Me dijo Que tú canta chingón Güey I was like Eso está bueno Eso está bueno So De hecho el primer evento Que más o menos Como que Llegó a los buenos Unos 15 años Ok 15 años Con mariachi Y todo Yo salí en charro Eso cambió la vida En serio Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Son mi dolor Son mi dolor La primera vez que tocaba Con un grupo de banda Fue con Lupi Rivera Yo estaba en giro Con mi grupo de bachata Y yo abrí un show Tres shows con Lupi Rivera Aquí en Estados Unidos Sí, en Carolina Norte Carolina Sur Y Florida Y mira Y mira, déjame decirte Por una persona Que le gusta una orquesta De merengue y bachata Lupio salió Con una banda Con cuatro trompetas Como que se quedó Que rollo Que fuerza Y yo empecé Escuchando Mira El recodo Pan de limón Y el mimoso Es todavía Uno de mis favoritos Y él estaba con el recodo Claro, sí, cierto Sí, sí, sí Bueno, ya lo estoy aquí En el día de hoy Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Gracias, que vive la raza ¡Bien, Patrick! Miguel Ángel López Patrick Chano Gracias a nuestra amiga Alexa Nuestro amigo Patrick Chano ¡Que viva Colombia! ¡Que viva México! ¡Que viva México y su gente! ¿Cuál fue la primera rola que se aventó? Que salió al aire Ya como Música mexicana Puede ser Corrito, Panda O qué sé yo ¿Cuál fue la primera rola Que se aventó? Te quise olvidar De Juan Gabriel Y Mi ranchito Esa es la primera rola Que se aventó Primeras, primeras Como en el regional mexicano Antes que empezar Con Víctor Tocando en vivo I was like Déjame grabar temas Y nos fuimos para allá Ok Súper bien Pero no sé por qué Este mariachi Siempre está llamando Le jaló Ese es un imán Que lo llama Mira En el día de hoy Con un fuego Poniendo leña Con una fría Con una chela Con la música de Vincente Fernández Ya yo puedo gastar Mi noche entera Tranquilo Ahí se queda En serio Que ya te voy a dar Traigo de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Un beso A todo dar A todo dar Cada vez que yo estaba mirando A televisión Por ejemplo Rocky Películas en inglés En español Mi papá Hey De que yo no entiendo Cambiar esta vaina Ya Hey papá Sorry Y ahora mismo Mi papá Mi padre Mi viejo Él es mi fan Ok Él siempre Cuando él habla con una persona Él piensa que ya Yo soy Marc Anthony Y I was like Pap La gente no sabe Quien soy Y es like Tu eres famoso Papá Mi papá Tiene 81 años Y bueno Y un tipo dice Que ven acá Ya Tu eres mitad irlandés Y mitad mexicano Verdad No señor En los ojos de mi hija Ya yo soy Puro güero And he was like México te amo Papá I was like Wow Eso vale más Que todo para mí Claro Imagínate Porque mira Esta pasión que tú cantas Es fácil cantar Cuando tú amas lo que hagas No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más Para mí Rico y sabor Así que tiempo conoce aquí nuestra amiga Alexa El día 20 de enero Yo estaba tocando con el mariachi tapatío en New Jersey Y ella estaba ahí Wow, qué buena memoria tienes Con fecha exacta y toda la cosa Oiga Por eso es que Porque cree que se aprendió rápido el español Porque tiene una memoria de aquellas Imagínese No señor Te voy a decir la verdad Yo siento más cómodo hablando con las mujeres Qué bueno Sí Claro Porque mire Si yo no entiendo Ella va a decir Qué chulo Tú vas a decir Qué idiota Qué tierno Tiene mucha razón Lo conoció en un festival En un evento Él estaba en un estudio de grabación Ok Con el mariachi tapatío Y ahí fue donde lo conocí Y dije Wow Este hombre tiene mucho talento También ¿Verdad que sí? Sí Y lo que más le llama a uno la atención Es que él Pues no es mexicano Y que lo canta así desde el alma Con tanta pasión Y uno dice Chévere, chévere Claro Sí, cierto Sí Y este Cuando conoció nuestra amiga Alexa O sea Por ejemplo Como latinos ¿Verdad? Sí Como acabas de decir Pues no se imaginó Que era Pues este Irlandés Claro Uno solamente le ve Como decimos en Colombia La pinta ¿No? El como es En la parte física Yo ahí esos ojos azules Dije ¿Será? ¿Será que puede ser latino? No, no Es como caleño De Barranquilla Puede ser Puede ser No creas Mira que sí Tenemos algunos ojos azules Por ahí en Colombia Sí, cierto Sí En México Por ejemplo Esta parte del norte Por ejemplo Jalisco Sí Para este Ahorita lo que es Sinaloa, Monterrey Pues este Por eso es que lo confundió Nuestra amiga Alexa Pepe Garza Porque dice No, él no se está mintiendo Porque por ese del norte Pues son así Sí, podría ser Exactamente Yo creo que por eso No pasó el pase Nuestro amigo Patio Porque ya no Nos está engañando Este mexicano Y quiere pasarse Por americano Para que le demos el pase Bueno Hay mucha gente Que dicen el mismo Saludos a Tarraza De Colombia Por ahí Ustedes tenemos Entendido Que también se dedica A algo del medio Algo de Cuéntenos un poquitito Claro que sí Bueno, les cuento Yo soy una youtuber colombiana Con corazón mexicano Qué bueno Qué bueno Sí, claro que sí Me encanta la cultura mexicana He estado aprendiendo muchísimo Mi mamá está casada Con un mexicano De Puebla Porque arriba Puebla Sí señor Claro que sí Tengo dos hermanitos Mexicolombianos Y entonces pues nada Aquí empecé a conocer De la cultura de ellos De su comida Y cada vez enamorándome más Viendo a ver si este año Se me da por fin Ir a conocer México lindo México querido Claro sí Entonces bueno Me pueden encontrar así En todas mis redes sociales Como Alexa López Col Como de Colombia Alexa López Ahí tengo mi canal de YouTube Donde principalmente Hago contenido relacionado Con México Ahí hago de todo De todo lo que salga En la vida Qué bueno Nuestra amiga Alexa Todo era Qué tiempo se está dedicando A este proyecto Empecé Empecé hace un año Sí hace un año Más o menos Ok Y ese es Usted por ejemplo Lo mismo también Se dedica a Artistas solamente O se dedica a todo Bueno En mi canal Hago de todo un poco También he tenido La oportunidad De hacer entrevistas Artistas Ahí también tengo Un video con Patrick Chanon Y el video Le fue súper bien La verdad es que Todas las personas Que he entrevistado El video de él Pegó ¿Cómo decimos? Sí Como 190 mil O algo así Ya va por ahí Creo que la gente Está mirando No 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 Es definitivamente Es definitivamente Patrick La gente Yo creo que le impacta Ver que alguien Justamente de otro lado Exactamente Sienta ese cariño Hacia la cultura mexicana Y lo que pasa Es que hemos estado Mirando los del video Que tiene una química Muy con la gente Sí Se apresta muchísimo Sí Es este Pues este Le gusta cotorrear Como decimos en México Le gusta cotorrear Tiene carisma También En este momento Yo creo yo Que la línea mía Es el mariachi Porque la siento mejor Para mí Y como yo no entiendo 100% Nunca me voy a cantar un mariachi Sin entender todo Y el sentimiento de la canción Que dicen todas las letras Y para mí Honestamente No hay música más bella En el mundo El mariachi Oh man No Mira Banda Banda es bueno y todo Pero para mí El mariachi Es el final de la música No hay nada más bella No No hay nada más bella No hay nada más bella Sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Eso es todo! ¡Bravo! Un aplauso para Miguel Por supuesto que sí Tremendo Tremenda fuerza Patrick, tú no necesitas micrófono No, no, no ¿Sabes por qué? Cuando yo estaba chiquitito Con esa fuerza que canta Toda mi familia Mi papá, mi hermano Yo tenía que aprender De cantar más fuerte Para hacer la gente escucharme Porque mi hermano Tiene una voz fuerte Fuertísima Pero en inglés Ahí está mi línea De cantar Que a todos Que a todos ¿Y cómo se va a llamar El mariachi? Nuestro amigo Pati ya tiene pensado Simplemente vamos a ponerle así El mariachi O El mariachi irlandés A mí me gusta llamar La batallón de San Patricio Patrick Shannon y su batallón de San Patricio ¿Sabes la historia de eso? Sí, un poquito Claro Qué bueno Qué bueno Suena bien Si nuestra amiga Alex Suena bien Sí Claro que sí Suena bien Sí, suena muy bien ¿Verdad? ¿O qué opinan? ¿Qué opinan? A ver si por aquí podemos bautizarlo Y de aquí sale ya Ayúden a opinar por acá en las redes Sí, ayuden a opinar Por acá dicen El mariachi de San Patricio Ajá Eso está bueno Está chévere Está chévere Está fácil, directo Sí, directito Pero el otro ¿Cuál era el batallón? La batallón El batallón Tú sabes la historia Había gente que fue inmigrante de irlandés Que estaba aquí en el militario de los Estados Unidos Y el militario y los Estados Unidos estaban tratando a mi gente mal Y esa gente fue al lado de México para pelear por la independencia de México Exactamente Y por eso tú tienes gente como Canelo Que tiene pelo rojo Sí, sí, sí Que me entiendes Claro, sí, sí No hay muchos, muchos, muchos sí Esta noche, esta noche en vivo Van de Recordo y Patrick Shannon y su batalla de San Patricio Claro, por supuesto En el final de San Patricio Dime que es temporal Que este no es el final Y que mañana volverás A rescatarme De esta pesadilla Dime que es temporal Que este no es el final Y que mañana temprano Despertarás en mis brazos Como siempre Pero ya yo puedo hablar de verdad Yo creo que Ana Bárbara tenía algo para mí Ana Bárbara Cuente, cuente usted que cree que tenía Ana Bárbara para él ¿Cuántas veces el escorpión tenía que decir? No, eres un hombre prometido Déjalo quieto Y I was like No, 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 está bien Sí, es cierto, ¿no? Ana Bárbara tenía algo especial para él, ¿verdad? Todos queremos saber qué era No sé lo que fue Pero había algo Carlos y Miguel es mi grupo favorito del norte Tengo que decir algo Tremendo compositor Ay, increíble Con sus temas Increíbles El inmigrante Tremenda letra Así que si no la han escuchado Sí, sí Cae en el corazón de todos los que estamos acá Que somos inmigrantes Es una rola muy, muy, muy Tiene un talento muy extraordinario Entonces sería que estuvieran por aquí Estoy muchas razones Como un día dice Porque nuestro amigo este Carlitos nos canta A los dos carnales Igualitos Tiene el timbre de Mi esposa es de Puerto Rico De los dos carnales Sí A ella no le gusta la música norteña Ni banda She's like Pero yo Mira, Miguel ¿Cómo? Es un Miguel y Carlos Carlos y Miguel She's like Wow, ese grupo suena bien Qué linda Porque tienen química de la voz Sí, ¿cierto? Yo no tengo eso No, es verdad Incluso ese día que estuvimos Por aquí les preguntamos Que mucha raza preguntaba Igual O sea Y le decíamos Que no es que esté imitando Es que es la voz natural de Carlos Igualito Entonces eso Wow Y yo cuando los escuché Yo dije No, será que Grabaron un Aunque yo ya los conozco Un poquito de tiempo Pero Yo dije Será que Pero cuando nos dimos cuenta Realmente No es que imite Sino es la voz natural Igualito a los dos carnales Sí, es cierto Sí Yo creo que próximamente Se van a hacer Si vienen un día con ellos Nuestro amigo Este Miguelito ¿Verdad? Claro, sí ¿Por qué no? Los cuatro carnales O puede ser también Aquí con nuestro amigo Padre ¿Sí? ¿Cierto o no? Yo creo que la familia no Porque ellos tienen Algo especial Y si tú vas a cambiar Eso Todo va a cambiar Se destornos Pero Se puede acomodar Se puede acomodar Como yo quiero cantar Con ellos ¿Qué tú crees, Miguel? ¿Funciona? Sí Claro que sí ¿Cree? Honestamente Yo pienso que sí Claro, por supuesto que sí Ahora no me vengas a llorar Vete, vuela con la brisa Se quedará en un retrato La vida que tuviste junto a mí Se ha convertido en rutina Se quedará en un retrato Dime para qué sirve sufrir Y es tiempo de ser feliz Y aún te vive tu vida Tu vida Si deseas revivir Lo que ayer te hizo reír Confórmate con mi retrato Ella llegó Y me besó Todo el pasado Lo borró Los caballeros Miguel Ángel López Que viva Michoacán Que viva México Escuchamos muchísimo La música norteña Rancheras Corridos Pero de una manera Que tú no tienes idea ¿En serio? Es una cosa brutal O sea, yo crecí Escuchando corridos Rancheras Norteñas Ustedes pueden ir a Colombia Y preguntarle a cualquier persona Que les cante una canción De Vicente Fernández O de cualquier otra ranchera Les aseguro que lo van a hacer Entonces créeme que Es muy chistoso Porque a veces la gente me dice Pero usted como Se sabe todas esas canciones Yo borracha Desde chiquita No, mentiras No, mentiras Pero crecí Crecí con ese género Entonces Pues muchísimos O sea Muchísimos, muchísimas Desde Vicente Fernández En adelante Sí, Vicente Fernández Y se diga, ¿verdad? En cualquier Sí Ana Gabriel Juan Gabriel También Entonces los corridos Los marco corridos Que lastimosamente Pues nos conectan En Colombia Es una realidad Pero sí Sí crecí con ese Con esa influencia Ah, yo pensábamos que Porque la Bueno ¿Por qué parte de Colombia Se escucha donde es La salsa? Cali 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 No, no soy caleña Mira, ve Hablan así los caleños Ah, sí Y está por el otro lado Las paisas Que son de Antioquia O de Medellín Que son los que hablan Así como suavecito Los lamento de fraudar No soy paisa tampoco Yo vengo de Santander Donde se habla así como Mano, como fuerte Como diferente Y bueno Pues en realidad Crecí en Bogotá Entonces me hace Entonces más rolo Que con eso Pero también Bailan los corridos También Ah, no Yo le bailo de todo Me encanta bailar Salsa, merengue, bachata Corridos, rancheros De todo De todo bailo Y su amigo Pati también Yo puedo bailar Salsa, merengue, bachata Los norteños Como un chiste norteño Pero hay que aprender Cómo bailar banda Ah, exactamente Porque hay Un pasaje que está diferente Exactamente Sí, sí Él tiene cara de miedo ¿Será que sí? No lo creo Pero ya tú puedes Dile, dile Estoy esperando Pero si es algo nuevo Que yo no sé Mientras tú Después de 30 años Lo peor de todo Lo peor de todo Es que le agacha La cabeza Dilo, dilo Ah, a ver No, yo le pregunté A la que tenía que ser Le digo A ver, ¿es verdad Que él baila o no? Como dice Y ella me dice Sí, es un muy buen bailarín Baila de todo Entonces Ya esto está Verificado Firmado Machata Salsa Yo soy más Salsero Salsero Sí Imagínate ya 30 años Con una bolita 30 años Contémosle a las personas Cómo pueden sintonizar La radio Y cómo pueden seguirte En tus diferentes redes sociales Claro Nos pueden seguir Así mismo Pueden buscarnos Como ABC Radio La Poderosa de Nueva York A través de Instagram A través de Facebook También ABC Radio La Poderosa de Nueva York En YouTube también En TikTok también Por todas las redes sociales Estamos así mismo Como ABC Radio La Poderosa de Nueva York Y la página personal Pues casi no la usamos ya Ya nos olvidamos Cuando abrimos hace tiempo Pero también está como Tony Olivares Así lo pueden buscar Así por ahí Y tú me estabas comentando De una aplicación Donde la gente Puede cargar la aplicación Y puede escucharlo ¿No? Sí La aplicación Lo pueden ahí mismo En Play Store Pueden bajar ahí también O pueden entrar En Google también Ahí aparece Y ahí pueden darle un click Y ahí nos pueden escuchar Las 24 horas en vivo Estamos aquí De lunes a viernes De 7 a 10 Ah bueno Pues Tony Muchas gracias Por este espacio Por aprender un poquito más De todo este tema De la radio Y bueno pues aprovecha Y manda un saludito Porque me imagino Que aún tienes mucha familia En México Sí Muchísima familia Toda la raza de por allá De Morelos Y Puebla Y a toda la raza por allá Y también tenemos Pues amigos en Colombia En cualquier parte del mundo En Brasil también Por allá nos escuchan mucho Y muchísimas gracias Alesa de verdad Aquí Tony es muy famoso Lo escuchan en todo el mundo Muy bien Muy bien Gracias a toda la raza Que por ahí nos sintoniza A través de las aplicaciones Y no fue una sorpresa Noche cuando Recibimos el mensaje Y digo Perfecto O sea entre más gente Hagamos aquí en cabina Mejor Claro Muy chévere Ay bueno pues muchas gracias Entonces ya saben Ustedes acá Para que Lo sintonicen Con la buena música De todo tipo Para que hagan el ambiente Mientras cocinan Mientras lavan Y planchan Exacto Porque ahí es cuando No ponen la música A todo volumen Exactamente Entonces ya saben Para que se conecten Aquí con Tony Y bueno se pongan Al pendiente De toda la buena música Entonces bueno Gracias Gracias Y nada pues nos vemos Entonces en un próximo video En una próxima oportunidad Chaito Chaito Ya saben Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Exactamente Muchas gracias Muchísimas gracias A mi amiga Alexa De todo corazón Y a todos los seguidores De ella Denle like Denle like Para que Cada video que suba Les llegue ahí Y se enteren Que es todo lo bueno Muchas gracias Gracias